¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy, amigos y amigas, os voy a dejar con una partida en el mapa de Chalet donde nos hacemos una play bastante, bastante guapa con Valkyria y en general una partida bastante, bastante entretenida, así que ya sabéis, un like, una suscripción se agradece muchísimo, activad la campanita para que llegue la notificación de todos los vídeos que vas subiendo en el canal, y como digo, no me te tengo más, yo os dejo con el gameplay, ¡vamos allá! De puta madre, si no soy yo que dice, voy a llamar a la puta compañía, me voy a hacer pasar por mi puto padre de verdad que no se hace una puta mierda y en serio ¡Refuerza, refuerza! ¡Refuerza! ¡Rápido! 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 ¡Buena! ¡Ojo aquí! ¡Fuerza! ¡Aaah! 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 ¡BENCA forblo! ¡Nice! Le dice al técnico No, no Es que no puedo resetear el wifi No puedo resetear el internet No, porque me dijo youtuber Mi padre está de coña De verdad que la familia Yo entiendo Que sean así y demás Porque no tienen ni puta idea Es como algo Uy, casi le hago la envolvente Pero Me he hecho gracia Si, si, eso por la noticia Menos mal Vale, perfecto Mira, el mozzi que tiene el elite De mozzi Ah, que basura de skin No Me pensaba que era mejor la skin De elite De mozzi La verdad Me pensaba que era mejor Sinceramente No sé, normalita Me pensaba que iba a tener ¿Sabes? Le acabas de borrar Hasta el windows Tú a esa peña Pues sí Sinceramente Se ha quedado mirando el pavo Vale Nice Perfecto Let's go Vale, habitación principal Nos ponemos a un smoke Nos ponemos el smoke Con esto Nos ponemos el smoke Con esto Ponemos esto Con esto Nos ponemos así Perfecto Perfecto Y perfecto Perfecto Te dejo, Pablo Tengo cinco páginas De tarea de mates No te vayas Sin dejar un like Y una suscripción Me estás escuchando Me estás escuchando Sí, tú Te estoy señalando Con el puto dedo Me estás escuchando Es impresionante Cómo enfoca la cámara Al dedo Buah Parece Ahora mismo Parece que mi dedo Es literalmente Yo que sé Como vuestra cabeza De grande Pero no Pequeño Nice, chavales Bueno Vale Hostia, pues Qué alivio Lo del internet, tío Qué alivio, tío Pero cuando llega A ser por mi padre Y a este portal No se hace absolutamente nada Ya lo digo yo No se hace absolutamente nada, tío De verdad No se hace absolutamente nada, tío He tenido que tomar yo interés Y llamar a la puta compañía Vale, perfecto Pam, 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 pam 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 No, no, perdone Es que no puede No puede reiniciar el internet Porque no, no Es que tengo un hijo Que es youtuber Y está en directo Ah, perfecto Nice Perfecto Pues vamos a aguantar Amigos Vamos a ver qué tal Vale No, no lo mute No, qué buena Sacada Literalmente sacada Literalmente el mute Sacada Qué timing El mute Sacada Haciendo un mute Trick Tuve el buen Temer En verdad Vale Pues vamos a aguantar Ok Vale No puedes abrir, bro No rompo el mute No rompo el da No lo rompo ni aunque quiera Agotamos Porque hace huecos para que se escuche No Esco de la grandísima Tío Ah Nada Ya va a abrir Es el cero Ha tenido que romper ya el mute F Los huecos son para que se escuche Más cuando impacta El Zermite O cuando va a poner El Ace Lo que sea Sabes Bueno Por lo menos Le he hecho ahí Perder un poquito de tiempo Me ha llevado a uno Tiene uno atrás Behind you Lo tiene ahí el mute Buen C4 Nada Muy fuerte Muy fuerte El C4 Se ha caído Se ha caído abajo Tío Se ha caído abajo Tío Vale ¿Tú sabes hacer Banditrick o Gaitrick? Es que yo a veces lo entiendo Pero no me sale Sí Yo sí que Sí que lo sé Hacer Pero Hay veces que sale Y otras veces que no Vale Nice Pues vamos a ir otra vez Con Smoke Gente Vamos a ir otra vez Con Smoke Vale Se ha puesto música Mi hermano ¿Te imaginas que me meten Un día a copyright Por la música Que tiene mi hermano afuera? Vamos Me pegaré un tido Vale Perfecto Pues nice De momento De momento A ver No está mal Vamos a ver Si esta ronda La puedo meter igual Eso sí Ahora el escudo Lo voy a poner en piano 100% A ver si puedo quedarme en piano Y defender piano Es que antes con la mira y tal Me he entretenido Y al final no he puesto Ni el escudo Creo Pero ahora sí que lo pongo Amigos Nice Buah Me están entrando Unas ganas de cagar Más grandes Es que mi puta madre Vale Vamos a poner esto aquí 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 Perfecto Y tenemos ahí la rotación Aunque diría que esa rotación No de hacerla Por el hecho de Buah Me estoy cagando Bro What the fuck Me estoy cagando fuertemente Bro Pero además de verdad Como me cago Tío Dios Es que huele hasta la mierda Un poco Fuck Hostia Me estoy cagando mucho Eh gente No sé si voy a aguantar La madre que me parió No sé si voy a aguantar Vea va Si no Si no me Si no me Si no me fijo en la mierda Si no Si no me fijo Que me estoy cagando Si no me doy cuenta Que me estoy cagando No me doy cuenta Que estoy cagando Tipo Puedo aguantar un poco Aunque sea la ronda Va chavales Aguantamos Aguantamos dos minutos Va Son dos minutos Treinta segundos Sin cagar Y luego me voy a cagar Vale Tipo Pero son dos minutos Y treinta Sin cagar No lo recuerdes más Pablo Porque al final Vamos Te vas a joder más Bueno Me estoy cagando bro Me estoy puto cagando La madre que me parió Bueno 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 Mata roc rápido Por favor Me voy a cagar Lo he intentado Gente Voy a cagar Ahora vengo Gente Me estoy cagando Ahora vengo Vale Os dejo con música Con la ronda Me voy a cagar Ahora vengo Hostia Hostia Chavales Chavales Vaya mierda Hechao Ha caído De pleno Ha caído Como un misil De verdad Tipo Ha caído Como un misil Además Tipo Suena como una bomba De verdad O suena como Si fueseis Un satélite Eso De metaldo De verdad De locos Vale Malo Vengo de cagar Y me hago el clutch Ya te voy Cagar me da fuerza Soy superman Dios Amor Pórmula Y mira como se va Mira 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 Dios Impresionante Me voy a cagar Vuelvo Y me hago un clutch E Pórdora Palo Estaba cenando Muchas gracias A ver Yo que se No pero fuera broma Se ha caído directo Pero ha caído Sin chocarse Sin nada Ha hecho Una bomba Expansiva Ha hecho Una bomba Puff Dios Ha caído Directa Que cojones Además de verdad Perfecto Nice Pues vamos allá Por un momento Me pensaba Que me había seguido Literalmente Grefg en Twitter Por un momento Gente Me había imaginado Que Grefg Me había seguido En Twitter No y no Era un chaval Que tenía un icono Parecido Una foto Parecida Así que eso Nada chavales Mamá Que suerte No pero Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Con la táctica Entiendes Yo en el momento Que éramos 3 para 1 En defensa O 4 para 1 Yo digo vale O me mato o lo mato Pero yo me tengo que ir ya a cagar Porque el cuerpo me lo pide De hecho creo que no he estirado La cadena De hecho creo que no he estirado La puta cadena Diría que no la he estirado Voy a comprobarlo Sigue la estirada Si 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 Nada nada He hecho un mejor rápido Y ya está Pase amigos He hecho Vamos a ver que tal Literal Sinagub Literal Sinagub De verdad Esto que Que pasa con esto colega Que pasa Tiene un llaro aquí Pero Si con una zafía Esto se puede hacer Que pasa Ahí ya No hay llave Zafía de canjeor Vamos amigo Go Zermet Go Go No pero por qué No no The other Nice Go Pero por qué Tarda tanto No Habre coño Eso es Chavales Una cosa que no me da cuenta Pero Vosotros cuando Estáis en la cama De noche Tranquilos Os soleis Os soleis el culo Tipo Os pasáis la mano Por el culo Y luego os lo oleis No me la cuento Yo sé que no Pero Me interesa Porque Yo lo hago Algunas veces Cuando estoy aburrido Yo que sé Tipo Me paso Soy de ese tipo de persona No pasa nada De verdad De verdad Hay que admitir las cosas Hay que aprender A saber Decir las cosas Como son De verdad Os lo digo yo Os lo digo yo Si Soy así Soy ese tipo de persona Lo que hay No pasa nada